Dios está aquí, lo siento como el aire que respiro Espérenme Ajá Ahí está, listo, muy bien Procede a cantar, claro, el que no canta pierde Bueno, voy a quitar la música Voy a quitar la música, plebones Voy a quitar la música, ¿cómo la ven? Del sonido, ¿cómo la ven? Está algo alto, le bajo poquito Yo creo que le bajo poquito, ¿verdad? A la mitad, ¿qué te parece? ¿Qué te parece ahí, a la mitad? Vamos a ver si está en español Aquí está, perfecto Se escucha bien Ahí está bien, ¿verdad? A la mitad, poquito a la mitad Ahí creo que ahí está bien Muy bien, gracias a Dios puedo jugarlo con control La otra vez que verguiza fue jugarlo con 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 el pinche teclado Es que yo no soy de jugar con teclado, plebones Pero bueno, plebones Vamos a empezar el Creepy Tail 2, plebones Vamos a empezar el Creepy Tail 2 No lo vamos a terminar hoy Spoiler alert No lo vamos a terminar hoy Pero vamos a ver hasta dónde llegamos hoy Vamos a ver Qué, qué tanto Pobre César ¿Por qué pobre? O sea, sí, sí lo soy Pero ¿por qué? Capítulo 1 Invitado no deseado Hola, es joisi ¿Cómo estás? Bienvenido, plebones A los que van llegando Bienvenido Vamos, estamos, mira Ay, estoy tapando al morf ¿Qué? He perdido Ahí estoy Estoy valiendo verga A ver Va a poner la cámara aquí entonces Yo creo, ¿no? Aquí la pongo, plebones No les molesta Si juego con la cámara aquí abajito O sea, para Porque pone el texto ahí He perdido la noción del tiempo Será mejor que vaya a ver a mi familia Ok, vamos a ver a la familia Está bien Aquí está bien, ¿verdad? Aquí está bien abajito ¿Te gusta abajo? ¿Te gusta que yo esté abajo? Te volví a probar Tú para no pierdes Te gusta que... O sea... ¡Me gusta arriba! No te molestas Si yo estoy abajo Esta vez Gracias, gracias Ahí va pues Vamos a visitar a nuestra familia No seas mamón Que no te mueves Ah, ahí está Acción A ver El ver... Puta madre El verano pasado Padre y yo Encontramos una roca mágica Que brillaba en el bosque Parecía un ambar Ahora lo usamos como luz nocturna Bon puta Me vale verga, morro Oye, morro ¿Por qué me está dando clases de historia? No quiero Shut up Oso bello Que me hizo una cicatriz En la mejilla ¿Y esta araña qué? ¿Me va a picar Y me convierte en el Spider-Man ¿O qué pedo? A ver Oh, oh Este verga Para todo habla Este verga Para todo habla Para todo tiene Hijo de su puta madre Un armario repleto De utensilios Ellie se encarga De eso No sé por qué Pero prefiere Mantenerlo cerrado Con ya... Güey Me está... Puras cosas que me valen Verga, güey La mitad La mitad de la estantería Está llena de mis creaciones Me gusta crear cosas Con lo que encuentro En el bosque Niño Vete a la verga O sea Me vale verga Lo que hagas, güey O sea Está como un niño Que te presume su tarea Que verga Arco y flecha Para practicar en el patio Eso está bien Esa información está bien Eh, me puedo ir Bueno, me voy Eh, mira, mi hermana ¿Es mi hermana? ¿O quién es? ¿Qué? Mi oso ha desaparecido Espero que el juego No se base De que tengo que ir A buscar al pinche oso Sino que trama tan pendeja No me digas Que la trama Es de ir a buscar Al pinche oso culero A la verga La mora La biblia Es Eh 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 Güey, prefiero que no hablen Igual no le entiendo No, o sea Que me dé el puro texto Nomás Estábamos jugando Al escondite En el patio Suele esconderse Detrás del pozo Cree que es un buen lugar Oso tonto Pero hoy Hoy no está ahí Güey Güey, la morra Toda esquizofrénica Güey, que verga A ver, mejor Le hablo a mi papá Padre está limpiando su rifle No debería distraerlo Sin una buena razón Pues No sé qué razón Tenga, morro El diario De mi madre Desapareció hace cinco años Y Esto es Todo lo que nos queda de ella Ok, no tengo madre Según cuenta padre Hijo de tu puta madre ¡Le disparaba! Güey, me mata la verga Güey Según cuenta padre Mi madre era una persona Muy estudiosa Y espiritual Su tiempo libre Lo pasaba en la biblioteca Güey Literalmente yo, eh Intentamos buscarle sentido A sus anotaciones Pero mi madre Escribía en una lengua Antigua Que mi abuelo Le enseñó Cuando era pequeña Ok, no le podemos entender Porque escribió en náhuatl No, no No quiero hablarle a ese verga Ok, puedo interrumpir la conversación Me di cuenta de eso A ver qué hay aquí ¿Alimentos? Espero que no tenga esa Esa mecánica De que me tengo que estar alimentando Qué hueva, eh Qué hueva Vámonos mejor a la verga Vámonos mejor a la verga Grande Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Acaba parándolitas bailaban Yo no sé tu nombre Pero tu aroma me atrapa Solo te faltan las alas Ángel Un mes más Resaludos desde El Salvador Sigue cantando yo Grande Andrés Márquez Por eso Rolón Y por esos cuantos Cuatro mesesitos Un besito en el culito Grande Andrés Márquez Claro que sí Un saludito hasta El Salvador Rámpe la dompe La paca no Ya va a llegar la María Trata a todas tus amigas mías Solo de noche Hola Jelly Bean ¿Cómo estás? Mira, ya empecé el jueguito este Hay que, hay que recordar Hay que recordar Que Jelly me dijo Que no me lo iba a poder pasar Y vamos a ver Que yo tengo Yo tenía razón Tengo que comprobar Tengo que probar Que yo tengo razón Y que sí me lo puedo pasar Increíble Un malvado cuero Le arrancó la cabeza Al oso Teddy ¿Cómo puedo lograr Que abra el pico? Ah, ya empiezan los acertijos Ok, primero acertijos Tengo que hacer que el cuervo Abre, abra, abra la boca Bueno, el pico ahí dice Pero es la boca pues Eh, me desnudo ¿Cuál es el botón para desnudarme? Para que se quede sorprendido ¡Oh! Y este No, pues el espantapájaro, ¿no? Eh, espérame Ah, para mí nos encanta disparar en el patio Ayer estuve A solo un par de puntos de ganarle No, puta, bien A ver Ajustes Ok, no hay más ajustes Solo son los ajustes esos Ok Ok, ok, ok Ok A ver Este tocón es Oye, este verga ¿Cómo habla? ¿Cómo habla este verga? Este tocón Es el sitio donde partimos tronco Ha estado aquí Es el que tengo memoria No, puta, bien, morro O sea, lo que dijo No, mándame clip No te voy a creer Textualmente no lo va a creer Prefiero el clip A ver Tengo que buscar una manera De que el cuervo abra el pico Eh, paja Habla más que el profe Cuando da clases Mmm Aquí solo está El cuerpo de oso Teddy Ok Le prometí a mi hermana Que encontraría Su oso Teddy Tiene que estar En algún lugar Del patio En algún lugar De un gran país Puta madre Que boomer soy A ver ¿Qué puedo Hacer para que el Pichi cuervo abra la boca? Ah, como chingas Ah, como chingas Eh Ah, puedo combinar Que verga ¿Qué? ¿Qué puedo hacer Para que el Pichi cuervo ¿Qué puedo hacer Para que el Pichi cuervo abra La pichi boca? Primero coloca El tronco En el tocón Y luego le recoge El hacha Ay, hijo de tu puta Madre A ver ¿Qué tengo que hacer? Ay, primero Acertico Y estoy valiendo Verga ya Hola, mi trasero A ver Chingada Te dije Pero en inglés Dímelo Sube las escaleras Y toma el queso Como que llega Un punto En que el juego Ya dice Este vato Está muy pendejo Y te dice ¿Qué hacer? I told you Motherfucker Andale Mucho mejor Ok, vamos a subir Las escaleras Y tomar el queso ¿Y dónde chota Está el queso? Sí, hombre ¿Dónde está el queso? Ah, aquí está el queso Creo que al cuervo Le gustaría Un trozo de queso Sí, sí, sí A los cuervos Le gusta el queso A las chicas A las chicas Le gusta el pollo frito Ok Vamos entonces Con el cuervo Muy bien Perfecto Soy una verga Yo para este juego Sin que nadie Me dijera Qué hacer Muy bien Ok, a ver Vamos a Vamos a A ver Pinche cuervo Pinche cuervo Ven para acá, verga Ah, lo tengo que poner aquí A ver Ponemos el queso Hijo de tu puta ¿Qué? Que, espérate Eh, espérate ¿Dónde lo pongo? Ah, 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 ah Ah, ahí está ¡Ah, huevo! Chingada madre Espero que les haya gustado Plevones Espero que les haya gustado Muchas gracias Plevones Claro que sí O la roció Cazar A ver Ahora que Agarro la cabecita ¡Listo! El osito fue encontrado Ahora solo tengo que coserle la cabeza Ok Nos ponemos a coser Vamos a coser Tenemos que coser No hay un botón para correr Es que si ya Ya está cabrón A ver ¿Con cuál puedo coser? ¿Con qué puedo coser? Ya sé con cuál puedo O le doy el oso y ya No Me presta la llave de tu pequeño armario ¿Para qué? Creo que acelerará la búsqueda Tu osito te he perdido Pero ya tengo el osito Yo no, o sea Ok Toma Me da las llaves Atrápalas Las atrapo Muy bien Me paso el juego ¿Puedo hablar con ella? Allá está Teddy Todavía no Es un experto De escondirte Pero hoy seguro Que lo encontraré Pero ya lo encontré ¿Yo no? Aquí está Era morra Agárrala Ah, ok No quiero molestar A esa morra Con el oso Así todo mocho Ok Abrimos aquí entonces Hijo de tu puta La llave Yeah Ahora agarramos Esa madre Abre la mochila Eh Selecciona la aguja E hilo Y luego selecciona Teddy Ah, ok Para combinarlo Ah, como recién Neville ¿Te acuerdas? Claro Ahora ya tengo el osito Es hora de contarle a Ellie Las buenas noticias Vamos con nuestra hermanita Y ya le digo Y ya le digo Ya le digo ¿Cómo se llama? Ya le digo Mira, aquí está tu osito Y me imagino que ya me pasó el juego Y Ellie me dijo que no me lo podía pasar Ahí está Ten morra Ahí está Listo Allí son Los cuervos Les gusta el queso Y a tus nalgas El pescuezo Te amo Cesarcito De mi corazón Claro que sí La llaman Romeo La llaman Romea Claro que sí Poeta Poeta Claro que sí Poeta de tercera Fakir de corazón Grande Alisson Por esos 200 beats Un beat en el culito Te quedo mucho Dile a Teddy Dile a Teddy Que no vuelva a jugar Con los cuervos Ay la pendejada Neta Tengo que hablar Con un muñeco Ay pensé que era el tutorial El vato estaba hablando Con la morrilla Pensé que era el tutorial De que literalmente Yo tenía que picarle el botón Y decirle Y hablarle al oso Ok Ahora que hago Hijo ven A ver vamos con el papá Ajá Sí padre Será una noche fría Ese buen chico Y corta algo de leña Claro De inmediato padre Claro Pues si no me agarra vergas Esos son tiempos medievales Muy bien A ver leña ¿Dónde hay leña? ¿Dónde hay leña? ¿Dónde hay leña? ¿Dónde hay leña? Ah Ya puedo Ya puedo salir para allá ¿Verdad? Ya puedo salir para allá Ok Ok El propósito va a ser entonces De Descifrarlo antes de que el juego Me ayude Pues yo creo Ok Aquí hay leña Aquí hay leña Ajá ¿Puedo agarrar más? Yes Acá hay otro Yes No tiene sentido ir al bosque Hay un árbol talado Al lado de la casa Ok Eh Pues no puedo agarrar más Yo creo Yo creo que ya con esa leña ¿No? Ok Hola Fatima ¿Cómo estás? Luz Kitty Breeze 24 También Bienvenido Lo que acaban de llegar Ajá Ajá Este tocón Es el sitio donde partimos los troncos Ha estado aquí desde que tengo memoria Wey Morro me vale verga A ver Ajá Ahora la leña Poink ¿Qué? Dale puñetón Hijo de tu puta madre Ah Ok Le tenía que picar otra vez Ok Ah Qué verga Ajá Otra vez Yeah Soy una verga Uf Es una hecha pesada Mi padre Desea que crezca para ser como Hércules Ay El morro todo idiota Solo necesito llevar la leña a la casa Y he terminado El juego Neta Ya me lo terminé Oye Qué rápido Y la Yeli No No César Una semana y la verga Ahí está Y ya me lo va a acabar La neta No estoy soportando que te lo pases en verguiza Yeli Es que Yeli Yo te dije Yo soy una verga Puedes leer en inglés Yes Ajá Ahora le llevo la leña al motherfucker Ten hijo de tu puta madre Aquí está la leña Nah Te va a tolar después Vas a ver Mira Yeli Tú take it Dice Tú take it Dice Qué hiciste verga Coloca la leña en el bracero Junto a la chimenea Claro que sí Father Ahí está Mira pinche huevón Ya tiene sueño Ya terminé de cortar la leña Ahora puedo tomar un descanso Pinche huevón Verga No quiere hacer nada El hijo de su puta madre A ver Aunque podamos dormir Al parecer tengo que dormir Listo Fin Juego terminado A la verga Hola penesaurio oxicor Gela ¿Qué? ¡No! ¿Qué está pasando? No puede ser Dios mío Eli No tengas miedo No te agra Eh Es la de la No, no es la de la vez pasada O si es la de la vez pasada Es la villana del No, ¿verdad? Porque la maté, ¿no? A la del primer juego La maté yo No es la, no es la villana del primer juego Vea, es otra Es su hermana o algo así No Hola visita, ¿cómo estás? No, verdad No es la, no es la de esta Manuel, ¿cómo estás? Es otra Ok Sí, está más buena Digo, está, es diferente de ella Soy yo, Marta Recuerda lo bien Que nos lo pasamos jugando Al pilla pilla La semana pasada Ok Vine a llevarte De vuelta con tu familia Tengo un regalo para ti Mira como brillan las piedras Pero mira como beben los... Ganarás poder Y serás parte de un gran plan Ven Pruébatelo Si no te gusta Nos iremos Lo prometo Oye, mató al papá ¡Qué verga! Si terminaste el primer juego ¡Fake! Penesauria Asusté a la nube A todo ¡Ah! ¡Ah! Todo mi cuerpo Siente escalofríos Pero de una forma agradable Me siento como la reina del mundo ¿Cómo? ¿Cuándo te masturbas? Me complace darte la bienvenida, hermana Pero no eres la única pequeña de la familia ¿Cierto? Si, tengo un hermano Excelente ¿Dónde se encuentra? Ahí Está justo arriba Uy, pinche hermana, wey Me balconeó todo, wey Me balconeó todo La pinche hermana ¡Vámonos a la verga! ¡Speed! ¡Ah! Y se convierte en el SoftBase Surf Ta-ta-ta-ta-ra-ra Inga, tú valió, verga Me está vibrando el control ¡Uuuu! ¡GTA 6! ¡Listo, pleones! Claro que sí ¡Shh! Guarda silencio Mi nombre es Buckthorn Soy el espíritu de tu casa Vivo en un árbol hueco de la zona Así que siempre estaré cerca cuando se me necesite Bueno Un espíritu Siempre pensé que solo existían en los cuentos de hadas Y el vato Niño, esto es un juego Mi querido Lars El mundo está lleno de magia Pero no se le revela a todos Le corto el diálogo, wey Toma Bebe este trago de miel de abeja Te tranquilizará Y te dará energía Pues que habla todo lento el verga ¿Quién atacó nuestra casa? Lars Algo terrible ha sucedido ¿Quién fue, verga? Dime El mal ha llegado astro en estas tierras En el último mes Los niños han desaparecido Y los habitantes del mosque Han perecido Gracias a cierta diadema La mente de una niña fue esclavizada Y ahora ella reúne todo un ejército ¿Una diadema? Mi hermana Ella Solo se la colocó Por eso, pendejo Ella fue Magia oscura Ahora está a servicio del mal Claro que sí Marta, Dorothy Y ahora Ellie Las cosas empeoran día a día El misterio El misterio Está en las mariposas Son las que controlan la mente De los habitantes del bosque Mientras devoran Su carne Desde dentro Bueno, bueno ¿Qué hacemos? ¿Cómo salvamos a Ellie? Ah, no sé Me vale verga Wey El duende, wey No sé Me vale verga A verigo Te la dejo tu puta madre ¿Has visto el gigante junto a Marta? Ellie probablemente tenga algo así como un sirviente Bueno Simplemente entrar y llevarse a Ellie no funcionará Necesitamos un plan Plebones, el plan de hoy Claro, Plebones Planes como eso Pues con fuerza Planes chilos Ve a la ciudad Encuentra a mi hermano Ir a la verga Ir a la verga Incluso ayuda con la costura Y las tareas domésticas Bueno Y es muy curioso Seguro que sabe más que yo Llevale alguno de mis pasteles caseros de hongos Son sus favoritos Bueno No te dejes, César, wey Me agarro a vergazo al pinche duende Grande, Buktor Fue un placer conocerte No, ¿cuál? ¿Cuál placer? ¿Cuál gracias? Encuérrate Wey Pasa una escena súper explícita De ellos dos teniendo sexo anal ¿Te imaginas? Te estaré esperando a ti Y a Ellie Que las fuerzas de la naturaleza Te ayuden Muy bien Y aquí ahora se termina el juego Voy a bañarme Y regreso para 12 corazones Aunque Tállate bien Tállate bien Que yo conozco tus mañas Te tienes que tallar bien Porque si te ve que eres cochinona Tállate bien Muy bien A ver A ver ¿Qué tengo que hacer ahora? Ajá El extremo de la cuerda No se está utilizando para nada ¿Puedo agarrarlo? Bueno No lo puedo agarrar Eh No puedo brincar Eh ¿Qué hay aquí? Extraño Alguien debió estar con prisa Dejando una jarra fuera Con este clima tan alto Bueno Uh Mira el soundtrack loco El soundtrack loco ¿Cómo me suscribo con el Amazon Prime? Le das al botón de suscribirte Y hasta abajo te va a decir Regístrate con Amazon Prime Algo así te va a decir A ver Güey Que tengo Ah Aquí no A jugar por el castel Esta es la casa del sastre Sí Porque las tijeritas Espero se alegren de verme aquí Bueno Oye mucho hablar esto Oye mucho wiri wiri Parece que las chicas llegaron antes que yo a la sastrería Güey Mucho 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 wiri wiri Güey Este vato Que verga Debo echar un buen vistazo El espíritu de la casa probablemente se ocultó a tiempo Güey Pinche Pinche guapo Te la enseñé a leer o que verga Ya basta No mucha lectura ya A ver agarro Este hilito Agarro Ese clip Mucho texto Sí, sí, sí Mucho bla Mucho bla, bla Poco acertijo La neta La neta Eh hay un gato ahí Interesante chimenea Y ese gato que está acá ¿Qué pedo? Y en este juego no tiene el botón de brincar El anterior sí tenía el botón de brincar Este no lo tiene Bueno Esa chimenea tiene así como que un dibujito No, no, no Este Acá hay como que un candadito Lo voy a agarrar No veo más Pues Eh, un plato Ah, un gatito Gatito, gatito, gatito No tengas miedo No te haré daño Ven aquí Te dedico un poema A ver A ver Hay una carta aquí Carta de un hada del bosque Dirigido al espíritu que vive en la chimenea del sastre Ajá Así que el espíritu de la caja tiene un escondite Espero que haya llegado a tiempo Bueno ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Güey ¿Por qué? ¿Por qué me robé un pinche tronco de la nada, güey? Ja, 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 ja Güey, vandalizando Güey, qué verga ¿Qué? ¿Y si combino esto con esto? No, no se puede Si combino la tabla con... No tiene sentido Ja, 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 ja A ver Soy un puto vándalo que... Ir más allá de la ciudad No tiene sentido La casa del sastre está justo detrás de mí Ok Tengo... Algo tengo que hacer en la casa Ah, con el tablón ese Agarro al gatito, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, mira No A ver ¿Qué vergas tengo que hacer? Segundos ¡Eh! Esta agarra es enorme Parece que el sastre dio una buena pelea Ok A ver ¿Y si le pongo el pastel o algo? Hola Alito, ¿cómo estás? ¿Puedo combinar esto con...? ¿Puedo combinar esto con...? Ok, no puedo combinarlo Eh... ¿Esto con esto? ¡Eh! Mi propio invento Una caña de pescar hecha con un broche Y un poco de hilo Ok 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 Ok, no Una caña de pescar Hola, Carol Mateo A ver Ok Ok Vamos ¡No, no, 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 no! Encontré el hogar del espíritu de la casa Pero la puerta está cerrada Pero la puerta está cerrada La puerta está cerrada Aquí No ¡Chingada tu madre! A ver ¿Y si vas a pescar un pe... No creo porque... No había agua, ¿no? Y no me deja salir más ¿O hay agua? No, es que no hay agua, era No hay... No hay como que un lugar para... Para ir a... Para ir a pescar, pues, o sea... Yo creo que aquí ya debe de haber algo ¡Ajá! Mira Esa cuerda me va a servir para algo No, ya no puedo agarrar más Ale Chávez, ¿cómo estás? Sí, yo creo que tengo que conseguir como que un peso o algo Ok, ok Si es buena idea, pero... ¿Qué cosa iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Ok, 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 ya A ver, me voy a meter otra vez Me voy a meter otra vez A lo mejor ya con la... Con... ¿Qué agarré? Con la cuerda Hijo de tu puta madre, a ver La puerta está cerrada Chance aquí debe haber un ratón, güey Pero no lo veo Debe haber una llave escondida No, la llave la tiene el gatito Y la checa el gatito El gato... El gato tiene una llave en el cuello Nada que tengo que hacer que baje Tengo que hacer que baje el pinche gato Güey, con el pastel yo creía que con eso se hacía Pero no ¿Y si se la pongo aquí? No No, hola Mari A ver Miam, 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 miam La silla no la puedo levantar ¿Va a salir otra vez? Porque ya no puedo agarrar nada aquí Debe haber algo abajo Debe haber algo acá afuera A ver Debe haber algo aquí que me sirva para que el gatito venga hacia mí Ajá Ok, no puedo ir más para allá Uy, qué verga El segundo artigo sí está culero, eh Eh Ah, ok La casa del sastre ¿Cuánto quiere pa' que me quite este circo? Aquí hay feria Y aquí hay huevos Y el perico ya se nos va por ahí A ver Apenas es el segundo Apenas Aunque usted no lo crea Ok, ya no puedo ir más para allá Ya ves que ahorita quería agarrar un jarrón Y me decía de que Esto irá Sería mejor enganchar la taza mientras está en el techo Enganchar la taza mientras está en el techo Enganchar la taza mientras está en el techo ¿Qué es eso? Enganchar la taza mientras está en el techo Y si combino la cuerda con La cuerda con Con esto La cuerda con Hijo de tu puta madre La cuerda con el candado ¡Eh! Puedo usar esto para engancharme a algo Y trepar un poco ¡Ya! ¡Claro! 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 ¡Ajá! ¡Simón! ¿Qué? ¡Ah! Pues me regreso, ¿no? O sea ¿Por qué no me puedo enganchar? ¿Por qué no me puedo enganchar? ¡Chingas a tu madre! A ver, mejor voy a la casa del sastre A lo mejor con esto puedo pegarle un vergazo al gato ¿O no hubo algo? A ver, pinche gato, hijo de tu puta madre Baja de ahí, hijo de la verga Hijo de tu puta madre A ver Entonces, ¿pa' qué? Hijo de tu puta madre Grande, Karina Por esa suscripción de regalo A Mon... Ah, es tu hermanita A Mónica Vete, Nicolito Te quedo mucho Muchas gracias por esa suscripción de regalo Segura es tu hermanita ¡Ya no sos calor cartón! ¡Color cartón, Mónica! ¿Le ves? Ya me está estresando de bien Dijo Jelly Bean Sí, clan de Mónica A ver Ya es sombrito rosa Ya, felicidades por tu sombrito rosa, Mónica Claro que sí ¡Claro que sí, chingada madre! Esta verga me está desesperando a la verga Sería mejor enganchar la taza Mientras está en el techo O sea Después de este juego ¿Vas a jugar otro? No En este directo, no En este directo, no Vamos a ver 12 corazones Y luego la rosa O... O como dice el dicho ¡Mañana te puedo decir el problema! Perfecto Nos esperamos para mañana Sí, porque luego me dan un poema Todo el de Perón Les borran el comentario Y pues... Y pues como está eso Y así es sombrito De perder a los cuchos Lo van a borrar O sea, si está el de Perón Lo van a borrar igual Pero de perder a los cuchos Hola, Serik Bienvenido ¡Hijo de su puta madre, loco! Ya me hartó a la verga El pinche juego culero este Güey, es que no está valiendo verga El morro, güey Ja, 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 ja Es que no está valiendo verga, güey Ja, 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 ja ¿Cuántos años tienes? 23 Soy solo un niño inocente De 23 años yo Pero quería jugarlo Claro Y me lo voy a terminar Por tu maldito amor ¡Eh! 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 Ok Creo que intentaré subir Pues sube, hijo de la verga Ok Está demasiado lejos Si entonces saltar Podría ser el último que haga Pues pongo la tabla ¡Ajá! ¡Listo, Pless! Ahora sí Ahora ya La jarra tiene leche Incluso la taza está llena Hasta el borde Pero no puedo alcanzarla desde aquí Ah, con esto Y con... A los gatos le gusta la leche ¿Qué? Claro Vamos A huevo A huevo Pues vámonos Para abajo Ajá Pongo la leche aquí ¡A huevo! ¡Chingada madre! Hola, Dylan Ven y ve un poco de leche sabrosa Ven, pinche gato culero El pobrecito está muy asustado Incluso me tiene miedo a mí Con esa fachada, loco Hijo de tu puta madre ¿Qué? Me voy Me escondo Me escondo No, me escondo Para que el gatito venga No ¿Qué? Incluso me tiene miedo a mí ¿Qué tengo que hacer ahora, pues? ¡Me voy! ¿Y vuelvo a entrar o no? ¡A huevo! ¡Michi, michi, 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 michi! Dame la llave Oh, que loque Del gatito cochino Todo eso queda Todo eso ¡Ay, puta madre! Quisiera que fueras el sol Para que me des Todo el día Que ahora lanzando un beso Quizá no fue coincidencia Encontrarme contigo Tal vez esto Lo hizo el destino Quiero dormir El poema Eso sí son poemas, chavito Eso sí son poemas Muy bonito tu poema Me encantó Un besito en el culito Claro que sí Claro que sí Te quiero mucho Muchas gracias ¡Qué poeta! ¡Qué poeta! Claro que sí Me encantó tu poema Y tus beats Muchas gracias Un besito en el culito Claro que sí Todo eso Que daba miedo Se acabó Sé buen gatito Y déjame quitarte Esa pequeña llave ¡Bam! Güey, lo mata la verga Fin Ok, me dio la llave Y ya me puedo ir Sí, la puerta está cerrada Pero tengo la llave Culero Ajá Vamos Ok ¡Eh! Este es el compa Del otro, ¿verdad? Soy Lars Buckthorn me dijo Que te encontrara Ese El Cetos Encuentra bien Cetos Sí, me resguardó Cuando me perseguían Y me dijo Que podría ayudar Que podrías ayudar Debo salvar a mi hermana Algo terrible Le ha sucedido Y el vato Me vale verga Pendejo ¿Qué haces? A ver Lars La mente de tu hermana Ha sido poseída Por la diadema Me temo Que simplemente Quitársela No será suficiente No mames ¡Vale, ovea regá! Buckthorn dijo Que eras valiente Bueno Necesitarás De tu valentía Ahora Incluso mi maestro El valiente sastre Perdió su batalla Contra esas criaturas Dio Dio Algunos buenos golpes Pero ellos se salvaron Y volvieron a atacar ¿De qué verga se habla Este pendejo? Intenté ayudar Pero me cortaron Con sus garras Y caí al sótano Parece que las chicas Están cazando chicos ¡Iuuu! ¿Quién me quiere cazar a mí? Parece que las chicas Están cazando chicos ¡Yo! Pero tú me quieres cazar De matar O sea, tú me quieres cazar De eso de matar Con Z Yo digo cazar con S Cazar Yo digo cazar con S No con Z Tú me quieres cazar Pero de caza pues Sí Los utilizan Como capullos Con vida Para convertirlas Las larvas En nuevas mariposas Mágicas El demonio Es inofensivo Se oculta En una Dos Cueva Ah, dos En una Cueva Y las niñas Hacen todo el Trabajo sucio Por él Debes Debes apresurarte Dirígete al este A través del bosque Y ahí encontrarás La cueva Que bonito juego ¿Ves? Hasta se trajo Con la pinche Todos culeros Ni agradecen Pero ¿Cómo se supone Que derrotaré Al mal? Se murió A la Verga Te lo voy a traducir Ahora al Culichi Verga Creo que se lo llevó A la Verga A la Verga Creo que Valió Verga Este Verga Ni Pedo A la Verga Lo voy a Seguir A la Verga Ahí está Así sería la traducción En culiche Esa es la traducción Sinaloense Eli está siendo poseída Por el mal Quién sabe Dónde Y yo Atrapado aquí Ahora te lo voy a traducir A colombiano Parce Este gonorrea Quedó aquí Todo tirado Hay mal parido Que lo que Pero quién sabrá Ni Dios lo sabrá Que lo que Pero Marce Pero Parce Y yo Atrapado aquí Parce Ahí está Es en colombiano Confirmo Padre No tengo ni idea De lo que Ocurre A quién le habla Este verga Que lo que Esa madre De Puerto Rico No de Panamá Lars Maten la calma Mantén la calma Hola Servi Velas Bienvenida Encontrará la manera Encontrará la manera De bajar las escaleras La escalera Hallar la cueva Y salvar a tu hermana Y listo Me termino el juego ¿Qué hago ahora? Ay El pastelito No se lo di Pobrecito Tenga su pastel Tenga su pastel Ay pobre vato No le tocó comer pastel Un extraño mecanismo De rieles Podría tener algo Que ver con la escalera A ver Vamos a ver Tengo que agarrar Cosa verdad No La escalera Está demasiado alta Necesito encontrar Una manera de bajarla Con el pastel Eh Mira Hay una piedrita Ahí Eh ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Hay algo aquí Ah Que verga Que verga A ver Es que no me No me deja Separarme de ahí O sea No me deja Separarme de ahí En el sentido de No puedo agarrar Nada aquí Hay unas tuercas Aquí Pero no No me deja Agarrarlas Ay ¿Qué? No sé Que agarré Pero Un garfio Agarró un garfio Brazo Ortopédico Con un gancho Tomado del espíritu De la casa muerta Ok Entonces este gancho Lo puedo Poner ¿Dónde lo puedo poner? ¿Con el gancho? No Eh Ajá La prótesis Encajó perfectamente En el mecanismo ¿Ahora qué hago? Ok Debe ser un patrón ¿Verdad? Uno debe ser el correcto No, ese no Verga Ese no Ese no El verde A ver Verde Hola Manus ¿Cómo estás? Ok No A ver El amarillo A lo mejor Si vuelvo a usar Esta pendejada Me lo dice ¿Verdad? No No me lo hice A ver ¿Qué verga tengo que hacer aquí? Ana Danita ¿Qué? ¿Qué? Ajá A ver ¿Ahora? Güey No le entiendo Hijo de su puta madre A ver Hijo de su puta madre Ya le calé Ya le calé con el rojo Ahora con el azul A ver Y ¿Qué verga? ¿Qué verga? A ver Belinda Belinda ¿Cómo estás? A ver A ver A lo mejor Ya le usa Otra parte Ya No Güey Ya le usa Allí Donde mismo Es en el azul Donde Andrusa Yo creo Yo creo que algo Me falta Ajá A ver Pues que no hace nada Güey O sea ¿Qué verga? Fíjate en la escalera No hace nada La pinche escalera No hace nada La pinche escalera No No lo puedo mover Ni para arriba Ni para abajo O sea No hace nada El verga Chingada Madre pinche Juego culero A ver Gancito Ah Caray No puedo agarrar Más La escalera Está demasiado Alta Simón Está demasiado Alta La escalera Tiene unos Tiene unos Colores ¿Puede ser el rojo? ¿El color rojo? Pero no A ver A ver Pong Qué estrés Qué estrés Chingada madre I don't know I don't know I don't know What happened I don't know What happened Debe ser una combinación Tipo así ¿Verdad? Sí 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 Debe ser una combinación Tipo así Debe ser una combinación Culera Hola Mariel A ver Le calo Ajá Máfer Chingada tu madre Ya me harté a la verga Hijo de tu puta madre No puedo agarrar nada ¿Verdad? No puedo agarrar Eh Esto nomás se puede cerrar El reloj capaz Hola Pacheco ¿El reloj qué hace? ¿Nada? O sea No lo puedo agarrar Ni nada Una manera ¡El reloj da la hora! Pues sí Da eso La Liz Sí se puede mover Para arriba No No me deja mover nada O sea Solo me deja Agarrarme ¡Viva la gravedad! A ver Hijo de tu puta madre ¿Qué hace? Un viejo morido ahí Pues se murió Se murió Los balacianos municipales A ver Hijo de tu puta madre Ya me harté a este cabrón ¿Y la pista? ¿Qué hora me da la pista? Ah, ah, ah No tiene que cambiar el pastel ¿Cuál pastel? No, no me deja poner pastel ¿Qué? ¿Quiénes son? Eso mismito Me pregunto yo Con las flechas Flechas Esta flecha Para las que están aquí Aquí hay como que Una flecha ¿Verdad? Bueno, no lo entiendo Muy bien a las flechas Y si tiene que poner Algo más A lo mejor Y tengo que poner Algo más A lo mejor Tengo que poner Algo más Sube la cosita Sube la cosita del tablero Hacia arriba Después jalas El aro verde Cosita del aro Cosita del tablero Hacia arriba Cosita del tablero Hacia arriba Ah, hijo de tu puta madre Ah, hijo de tu puta madre ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Ah! Hola, soporten morenes Pobres Marca de beso Cara sonriendo Con cuernos ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Grande, Fercha Grande, Fercha Por eso cinco muevecitos Te quiero mucho Un besito en el culito ¡Arriba, Monterrey! ¡Chingada madre! Mira, checa Amarillo Verde Y azul Ok El azul Lo dejo aquí ¿Verdad? Así No ¡Chingada madre! Ahí Ahí dejo el azul Eh ¿Sí, no? Yes ¿Ahora cómo le hago Para que el pinche amarillo Vaya para allá? ¿Ahora cómo le hago Para que el amarillo Hijo de tu puta madre ¿Ahora cómo le hago Para que el amarillo Pero cómo le haré Para que el amarillo Porque los dos Están juntos Pues El amarillo Está bacano A ver Voy a agarrar el verde De una vez A ver ¿Será así? ¿Qué? ¿Por qué no lo deja agarrar? ¿Por qué no me deja agarrarlo? No me deja encajarlo Ah Pendejo O sea Ya sé ¿Dónde era? A ver Creo que ya le entendí El amarillo Lo tengo que pasar por ahí Ok Vamos a pasarlo por ahí Pero el pedo Es que ya no me deja Ya no me deja No Es por acá Son muchos acertijos Son acertijos Más que nada Oh oh A ver Wey Pero ya no puedo agarrar Ahora bajo el aro verde No creo que me lo vaya a dar No creo que me lo vaya a dar Porque ahorita Intenté Ahorita intenté agarrarlo Y no Mira Ahí es donde lo tenías No No me deja No me deja Mira Mira Yo lo dejé aquí ¿No? Ajá Yo lo dejé aquí Pero No me deja bajarlo tanto pues Ah sí Hijo de tu puta madre Qué mamón eres A la verga Ay ahí no es Pendejo Ahí no es Es a la derecha Ahí está Ahora sí ya Listo Vamos A huevo Chingada madre Ah huevo ¿Y ya no? ¿Y ya qué pasa ahora? ¿Y ahora qué? La carretera está demasiado alta ¿Y ahora qué? Simón El verde ahí está Pues el rojo No lo bajo No me deja bajarlo No me deja bajarlo Tengo que subirlo Vea Ahí está A huevo Su puta madre Su puta madre Hijo de tu puta madre Creo que es el más difícil Que nos vamos a encontrar Creo que es el más difícil Que nos vamos a encontrar Ya los demás están muy fáciles Vámonos Hijo de tu puta madre Qué martirio Qué martirio Epa Otra desaparición el día de hoy ¿Y a quién veo en la escena del crimen? ¿A quién? Por eso estoy aquí Por eso estoy aquí Déjame ir Busco a mi hermana Y es el tutorial Los monstruos atacaron mi casa Logré escapar Y ahora estoy aquí Buscando respuestas ¿Qué? Ah Las desagradables Las desgracias Nunca vienen solas Esta mañana Mi dulce inteligente princesa Desapareció Desapareció Alguien se infiltró En el jardín real Hizo pedazos a una sirviente Y secuestró a mi hija Ay no Qué martirio También están atacando la ciudad Los monstruos son controlados Por chicas Que están poseídas por el mal Eh chicas malas Ay No César terminó el tutorial Comenzará con el juego verdadero Tu culo Checa También están atacando la ciudad Los monstruos son controlados Por chicas Que están poseídas por el mal Chicas malas Está mejor informado Que mi asesor Muchachos ¿Quién eres? Yo soy Iván Archibaldo Salazar Su majestad Mi nombre es Lars Soy el hijo Soy el hijo De un humilde cazador Todo lo que sé Es que la criatura Marvada Que da órdenes A las chicas Es inofensiva Y está escondida En una cueva En algún lugar Ok No que te lo pasas En una hora No Estás pendeja Tú ¿Cómo me lo vas a pasar En una hora? Tú eres loca ¿Tú estás loca? ¿O qué? ¿Cómo un juego va a durar una hora? ¿Cómo un juego va a durar una hora? Iré Allí Para rescatar a mi pequeña Obviamente dura más Obviamente duran más los juegos Iré Allí Para rescatar a mi hermana pequeña Pequeña tiene la verga Así es el stream Sus palabras y actos Son dignos De respeto Y no le falta valor Por lo que veo Estoy dispuesto A hacer cualquier cosa Por mi familia Ay Que ahí se lo sí Como rojo Le ruego Que encuentre a mi hija Le concederé La mitad de un reino Lo que sé Tiene mi palabra de rey Ay cabrón Me voy a ser rico Me voy a ser rico Bat Aquí Aquí Este es su retrato Por favor muchacho Encuéntrala Y hombre Ya como chinga Pinche señora La verdad Pinche rey del Burger King Está bien Haré lo que pueda Oye La gente No más me está Mande Parece un GTA Esta madre Todos me están Mandando a hacer cosas Mi carruaje Está esperando afuera Le llevar hasta el bosque El tiempo es esencial Ah canijo ¿Qué? Carruaje Que sea una cebolla Como en Shrek ¿Te acuerdas? Ok Grifo de creador Bienvenido Ve Y encuentra Mi pequeña princesa Y recuerda El bien siempre Vence el mal Ah La pura pendejada Está diciendo este vato Si me deja dar mi opinión Pura pendejada Está diciendo Ah De acuerdo Si wey Se queda todo un día Wey Este vato Que traes ¿Qué? ¿Qué? Ah El fin puede matar a Krauser Felicidades 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 Creo que jamás Lo podría hacer yo Adelante Grandes hazañas Te esperan Grandes chichis Te esperan Espera Te aguardan muchos peligros Toma mi daga Ah Una daga Un besito Un besito En el culito Felicidades Felicidades Necesito Gracias Mi rey Si las mías Ja 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 Muy bien Nos adentramos Nos adentramos Nos adentramos al bosque Ok Capítulo 2 Ok Yo creo que me termino Paso a lo desconocido Yo creo que me termino El capítulo 2 Y ya Pasamos a lo que sigue Si no yo creo Yo creo Ay no Estamos haciendo Dos capítulos No se cuantos capítulos Son De hecho Alguien que ya lo jugó Y sepa cuantos capítulos Son En el anterior Creo que eran tres En el anterior Creo que fueron Tres capítulos Eh Extraño Alguien ha estado Cavando la tierra Del lado de este árbol Eh Hay una cara En este árbol Este pinche árbol Tiene una cara Tengo miedo César Vemos 12 corazones Si ahí está En el plan anclado Ahí está el plan anclado Que vamos a hacer Es extraño Ver un árbol Tan pequeño Y frágil En medio de este bosque Sombrío E imponente La fruta Está demasiado alta No puedo alcanzarla Ok Yo para que verga Quiero Yo para que verga Quiero una Pichi de este Una pichi manzana Un siniestro ídolo Congelado En una pose Antinatural Aunque combina Perfectamente Con el bot Con esperunante En torno Ok Ahí sí hombre Ya No me temo Aquí a ver Está muy oscuro No están viendo Casi nada Usted Hay un viejo Candil Colgando encima De la mesa Pues préndelo Verga Préndelo Eh Con que lo Ok No lo puedo Prender Hola Camila Bienvenida Eh Semilla extraña Hola pana La semilla extraña Me servirá para Para esto No No me sirve La semilla extraña A lo mejor me sirve Para otra cosa A ver Vamos a ver No No necesito Una buena razón Para cortar Una rama Ah Que verga A ver Voy con el árbol Oh La semilla La puedo plantar Aquí verdad Tú sabes Cómo son estos juegos No Chinga Tu madre A ver Oye El pastel ¿Qué hago Y no se lo di a nadie? No Hola panda Bienvenido Bienvenida A ver Necesito una razón Para cortar Necesito una razón Para cortar No vas a suscribir Para que no vas a seguir Vas a estar Grande Kenini 374 Si todos pensaran Como tú Qué bonito sería el mundo Sin guerra Sin violencia Nada Sin discriminación A ver Hola Hola Nati Eh Mira 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 Una rama Extraña En una bisagra Y algunos agujeros Pequeños Ok Simón Toco la puerta Ok Necesito otra Para Ajá Necesito otra Necesito otra semilla Para Para que se aluce No sé por qué Necesito que se aluce Eso O sea Para continuar el juego Pues Qué verga Cuántos caps Vas a ver de la rosa Uno Siempre vemos uno Solo Fin de semana Vemos dos Chinga tu madre A ver Qué tengo que hacer La suscripción Cuánto es Checa Pícale Y ahí te dice el precio Porque No todos son de México Pues Chequen Chequen Ahí A ver Mateo Bienvenido Bueno En peso mexicano Cuesta 49 César es multicultural Esto está como Bomba Esto está como Para rumbear Va a pasarla caliente Díaz Bienvenida O bienvenido A ver Necesito saber qué Eso ¿Qué tiene que ver? ¿Qué cosa? Güey Pues si tengo una buena razón Para cortarlo Ajá Listo Dámelo Y voy al uso Esa mamada Que no sé para qué es Pero la al uso Ajá Ah no No, no, no Es aquí Esta pendejada Con esto Ajá Ahora sí Pongo esto aquí Ajá ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Ah! Le doy el pastel ¿Y ahora? Mañana me cae la beca de 6 Y me suscribo Grande Jonathan Ya Güey Se chingó el pastel Y no me dio nada Bueno Ahora la dejó abierta Ahora la dejó abierta ¿Qué? Güey Me chingó el pastel Me chingó el pastel No más para No más para eso No más para decirle Con su puta madre Creo que es un patrón ¿Verdad? A ver Es ¿Pero qué hago? ¡Chingada madre! No entiendo Güey Ajá Simón Pero ¿Qué? Güey No ¡Qué verga! Ja, 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 ja ¿Pero para qué o qué? Samo A suscribirse Está bien Está bien Muchas gracias Lo agradezco Tienes que abrir la puerta Para que el fruto caiga No cae nada No cae nada Ah, chinga Tu madre No cae nada, eh Ningún pinche bruto cae O sea, tiene que caer Ahí está Le di al del medio Y no cayó Hijo de su puta madre Puede ver que aquí se va a fuego la pasión Eh, los capítulos los ponen en Discord En Discord se Hay un apartado que se llama capítulos Ahí tú lo mandas Con las Con Diciendo de qué trata Y el link del capítulo ¡Otro nivel que se atora! Ja, ja Vicky Mamita Toma, Taiko Tu puta madre ¿Y si le encaja un cuchillo? Mejor Está barato suscribirse La verdad Sí es algo barato Para el que tiene dinero A ver A ver Chinga tu madre A ver Güey, yo creo que tengo que Tengo que agarrar algo de aquí Yo creo que tengo que agarrar algo de aquí A ver Abra la portita y jala la palanca de la derecha Ya lo hice Ya lo hice A mí me encanta renovar su Claro, claro, claro Es abrir la puerta, ¿no? Y jalarla de la derecha Ahí está No pasa nada Ajá No pasa nada Ahí está Te dije que no pasa nada Hijo de tu puta madre, loco Hijo de tu puta madre Ah, espérame Hay más para acá Hay algo más acá El puente está roto Pero no hay otro camino Ok, no puedo venir para acá Después le toca la puerta Y usan la palanca derecha Para que caiga el fruto ¿Qué? Ya lo he hecho varias veces Y no pasa nada Mira ¿Ves? No pasa nada Usa la palanca Izquierda Hasta que escuches un ruido Hasta que se mueva Con lo que querrá decir Que lo tenemos seleccionado ¿Eh? Ah, ya No Ajá Toco la puerta Toco la puerta Porque ese es el que está en medio O tiene que ser el que brilla Tiene que ser el que brilla Ahí está Ahí está Ahí está Con esta madre Me imagino que ilumino la cabañita Porque está escondida No, porque está a oscura Perdón Porque está a oscura Qué fácil está este juego Ahí está Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre, ya Ajá Ahí está Ahora ya Listo O sea, ayer que fui a la tienda Me corretió un perro humilde Claro que sí Claro que sí Claro que sí Que se note Que se note Que el barrio Manda A ver ¿Y qué? ¿Estaba grande el perro? ¿Era un perrillo ahí De esos chihuahuas Que le hacen de verga? ¿O era un perro grande? ¡Eh! Hay un diario Parece que el dueño Escribía en él regularmente Ay, vete a la verga Güey Neta Neta, güey Y ¿Tú crees que voy a leer Todo esto? ¿Tú crees que voy a leer Todo esto? Vete a la verga Ja, 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 ja Qué hueva Ja, ja, ja Mucho olor No lo necesito Ok No lo necesito No lo necesito Ajá Y luego Ah, ok Aquí está el acertijo Ok Rombo Rombo Oh, oh Yo creo que aquí Me va a cargar la verga Necesito Necesito leer el libro Para saber Cómo está el pedo aquí O que necesito leer Para Porque ni modo Que sea así nomás Pues o sea Así hay 99 mil O sea Son un vergal Son un vergal Te va a cargar ¿Qué? Te ayudo Espérame Pues ya me están ayudando Prácticamente Porque si no Pura verga Pura verga Me pasaba el otro A ver No necesito leer esto Ah, hay un corazón ahí No Tiene que resolver Va la cajita acomodado ¿Qué cajita acomodado? Es esta, ¿no? Eh Hola, Rocío Eh, agarré algo yo Una pala Creo que es solo el lore Ah, ok No me sirve entonces Y esta madre No No hace nada pues Ok No me sirve para nada eso Tienes que resolver La cajita acomodato ¿Cuál dato? La pala es para cargar Es verdad Es verdad Es verdad A ver A lo mejor Ya encuentro algo ahí A lo mejor Con la pala Me da una herramienta Que necesito Aquí Mira Ajá Una llave Habría sido una tontería Esperar Un cofre lleno de tesoros Pero ¿Un esqueleto? Me da la llave Ajá Ok Ahora sí Creo que ya no Ok No puedo hacer nada aquí Tengo una llave Me imagino que la llave Es para abrir esto ¿No? Parece un depósito Hay una pesada cerradura En la puerta Pero tengo la llave Loco Ajá Toda una tropa De madera ¿Hola? El ídolo podría ayudarme Solo necesito Encontrar la manera De devolverle la vida La caja ¿Qué caja? Esta caja Es algo Más Que la Distancia Que el dolor Y la Espera A ver Eh ¿Por qué me salí? A ver Esta madre No me sirve Para nada Ah Me imagino que Aquí sí me dice Cómo Cómo Revivirlo ¿Verdad? No encontré La manera De devolverle la vida Va a tener que leer Esa mamada Va a tener que leer Esa mamada Yo creo Ey Pero está Escrito todo Para la verga Oye Pero está Escrito todo Para la verga Está como Entre portugués Aparte Un frasco azul Para convertirlo Un frasco azul O sea Tengo que encontrar Un frasco Y llenarlo Y hacerle algo Si era Porque él tiene Así como que Manchado de azul ¿Verdad? Pero primero La cajita A ver La cajita ¿Cuáles son Los pichis Jerogríficos Jerogríficos Que trae esta madre ¿Por qué? El frasco azul Sabe cuando Resuelve la caja Pero oye ¿Qué cosa me dirá? Me dice Cómo resolverlo O sea No, no me diga El código Si no O sea Cómo lo podría Encontrar El código Sí, o sea En el libro Ah, el libro Si te dice Lo sabía No soy el tipo De persona Que escribe Un diario Pero Ten Es que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está mal escrito, güey? Pero Tengo que apuntar Los acontecimientos Que han sucedido Recientemente Anoche En la taberna Del rey Dines Borracho Tuve la suerte De comenzar Con una persona Con un personaje Muy extraño Vestido de De túnica Y un manto Con capucha Por encima El desconocido Se sentó En mi mesa De repente Güey Vete a la verga De repente Se Sirvió Una jarra De cerveza Y empezó a hablar No Güey Es que vete Vete a la verga Güey Vete a la verga Güey Está mal escrito Esto No llegó A la verga La casa Su hilo Dos ojos Azules Brillantes Que sobresaltan Desde la oscuridad De su capucha Me dijo Que en el lago Uch Te puede recoger Agua Viva Que puedes Imbuiz Objetos Inanimados Con conciencia Y capacidad De movimiento Todo lo que Tendrá que hacer Es tallar Algunas Figuras De madera Que luego Se transforman En mis Leales sirvientes A cambio Me pidió Que le diera Uno de los Ídolos Tallados Como pago Por sus sabios Consejos El relato Me mantuvo Despierto Toda la noche Y cuando amaneció Me dirigí Hacia el lago El lago Tiene un aspecto Totalmente Ordinario Y tras Resenisme Por ser tan Crédulo Decidí volver a casa Fue entonces Cuando vi un extraño Brillo en el agua Volví a casa Con varias botellas Llenas de agua Viva Y me puse A trabajar Inmediatamente Trabajé durante Varios días Seguidos Sin parar Mi Pasa Hijo de su puta Madre Mi Pasador Ah Ni para dormir Y al final Mi primer Ídolo Estaba listo Ok 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 Un poco Eché un poco De agua En su rostro Y me sorprendí Ver Como los rasgos Toscos E inanimados De mi criatura De madera De repente Se llenaban De vida Sus ojos Brillaron Con conciencia Y las primeras Palabras Que pronunció Fueron Hola padre Estoy preparando Estoy preparado Para servir Podría hablar Pero no se movía Ok Ya lo leí Todo sin querer Ah no Puta madre Pensé que había cometido Algún error En el proceso Así que preparé Un segundo ejemplar Pero el resultado Fue el mismo Comencé a experimentar Con la forma De la figura Con el tipo de madera Que utilizaban Pero todos Mis esfuerzos Fueron en mano Mis ídolos Podrían hablar Pero seguían Sin poder moverse Luego como que pasó Otra fecha Mi trabajo Había Había llegado A un punto Muerto Y me encontraba Al borde De la desesperación Hasta que alguien Golpeó Mi puerta Era ese mismo Extraño Pasando en la Entrada De mi casa Se mostró Muy apenado Pero dijo Que el agua Vida Del Hijo de tu puta Madre Pero dijo Que el agua Que el agua Viva Del Había despedido Su antigua potencia Ahora Solo podría Conceder El don Del pensamiento Para lograr El siguiente paso Tendrá que ir Al lago Maldito Sacarle Pausanet Cheer 200 Cuando vas A la madre Esa que hace Como música Tienes que contar Cada golpe Que da Y así Se abre La cajita Muy inteligente De tu parte Entonces no tengo Que leer esto Porque me lo dicen Ya que me leí Todo el puto libro Grande Pausanet Te mando a la verga Mando a la verga Esto Es una verguiza Para leer Ok Entonces es Vamos a ver Dos Tres Cuatro A ver No lo entendí Grande Pausale Pues 200 bits A ver Cómo es Ajá Para resolverlo De la caja Es que Cada que le oprimen Da como un golpe Y lo tienes que representar Con el símbolo Que hay Ah Ya Ok A ver Ok Movidito 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 A ver Movidito A ver La estrella Era una estrella Sí Ajá El que sigue El que sigue No era una estrella Porque es el mismo No es el mismo No es la estrella ¿Verdad? Ja 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 A ver Ese movimiento Wey A mi me sonaba una estrella Ah Esto es esto Es esto Sí Son las dos rayitas Es el mismo Es el mismo ¿Verdad? Es el mismo ¿No? O sea que lo hice mal O son dos rayitas Hola Mariana Ese está bien Oye pero porque me da la misma tonada ¿Por qué me da la misma tonada? Ahora lee la biblia Es la misma Siento que es la misma tonada ¿No? Pues Le pongo otra vez Las dos rayitas ¿No? O sea Sí ¿No? O sea porque Eso me suena Eh ¿Qué verga? Oh 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 Wey Me suena igual ¿Sabes qué? Le voy a poner un triángulo ¡Ay! Pausa Netso Dos cuatro uno Y así el número de golpes Que da pues Mm-hmm Checa Grande Pausa Netso Dos dos cuatro uno Voy a poner triángulo Mira ¿Ves? Aquí cambió ya Ah Aquí cambió ya ¿Eh? ¿Ves que es diferente? A ver ¿Qué otra figura hay? Yo diría que es la estrella A ver Ya vieron que andan Funando a Danny Flow Que alivio siento A Danny Flow ¿Por qué lo están funando? No No siento que me está Por pendejo La segunda figura La tienes mal A ver La tercera está bien Eh La tercera también mal Ah Que verga Díganme mejor ¿Cuáles son las figuras? Ja 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 Ya me harté a la verga Ya me harté a la verga ¿Cuáles son las pinches figuras? No lo entiendo ¿Cuáles son las figuras que faltan? La primera nomás la hice bien We La tercera es un punto Ah Entonces la segunda está bien Muy bien La última triángulo Muy bien La última un triángulo Yeah Ah huevo Claro que sí Claro que sí Soy una verga Ja 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 Agarro esta madre Revivo a este verga No lo entendí La neta lo acertijo ese No le ganan a la jelly Que me ayudaron Quiero que se coma su orgullo A ver Ajá Encontré la Ey pero ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no revive? ¿Por qué no revive? ¿Por qué no revive? Ah El de afuera ¿Verdad? A ver ¿Tampoco? Eh Epa ¿Y para qué me va a servir eso? Gracias Karina69Z En una entrevista dijo una cosa súper fumable que ni mencionar puedo La verdad saqué esta conversación para romper el hielo al juego No entiendo nada A ver ahorita vemos el clip si quieres Grande Karina Pues 200 bits Ahorita vemos el clip si quieres Ahorita vemos el clip Yo no me entero de este chisme la verdad Muchas gracias por esos vientos Vite quiero mucho Uy yo la verdad Estoy muy perdido de los chismes y esa cosa ¿Quién eres? No soy más Que una parte del gran psicomoro Transformado por mi creador en forma semejante a su imagen La vida habita dentro de los árboles Las rocas y cada brisna de hierba Pero no solemos estar en un estado que nos permita conversar con los humanos Aquí estoy De nuevo entre los tuyos Así que mi aventura aún no ha terminado Su creador está en casa Hola Catherine No No El partió de este mundo hace mucho tiempo Otro evanista vivió aquí y desapareció hace aproximadamente un año Según mis cálculos Aunque puede que haya perdido la noción del tiempo Mientras estaba aquí parado Eso es triste ¿Qué? No lo entiendo ¿Qué? Chico Veo que estás perdido Ayúdame y te sacaré de las profundidades del bosque Rocía agua muerta sobre mí para que pueda Vuelva a caminar Agua muerca ¿Dónde puedo encontrarla? El propietario temía guardarla en su casa Así que la conservó en la tierra junto a un frágil árbol pequeño Eh ¿Has encontrado el agua muerta? Está enterrada junto al arbolito A ver Un árbol muerto Es este ¿Es este? ¿En serio? A un lado estaba Pues sí, aquí está Ah, qué verga A un lado Me la habían escondido más, ¿no? ¿Qué? Aquí la tengo ¿Cómo que aquí la tengo? Sí, ahí está Gracias muchachos Supongo que ahora sabes demasiado Para evitar cualquier inconveniente en el futuro Tendré que matarte Güey, qué verga, güey Lo ayudaba y me quería matar Uy, este verga está pendejo ¿Qué? Ah, pues sí me mató Karina69Z Lo peor de todo es que la Mónica es fan de Danny Flow Cesar Dame un tip para quitarle esa enfermedad ¿Mátala? Así como me hizo el robot Este verga de madera Así hable toda ella Grande, Karina, pues 200 bits ¿Cómo está eso? Mónica, que te gustaba Danny Flow Ay, no, la Mónica Mira, ahorita vamos a ver la funada Que le pegaban para que vean ¿Qué? Ah, entonces no lo tengo que revivir Porque si lo revivo me mata ¿Sí, no? Si lo revivo Si lo Si lo desatasco me mata Así que mejor lo mato O no yo a él ¿No? O sea, no lo tengo que ¿Qué tengo que hacer? Ok, ya no puedo ir más Ya no puedo ir más para allá Dale con la pala No, no me deja darle con la pala Ya lo intenté ¿Tú crees que no lo he intentado? Ok Al morro de adentro Dale esa pose más roja Eh, es verdad Es verdad Y chance lo mata, ¿verdad? Chance lo mata a él Él me defiende, pues Es verdad A ver, vamos A ver, chiquitín Debería funcionar Siempre y cuando el diario No contenga Solo los garabatos de un loco A ver Ah, sí funcionó Estoy listo para servir A un nuevo amo Perfecto Eh, pues ven Mata a este hijo de su chingada Madre loco Mata a este hijo de su chingada Madre Me quiere matar Y porque está bien emputado Oye, porque está tan emputado O sea Quítate cabrón Porque está Porque está envergado O sea Lo mata también, güey Te imaginas que me hubiera matado También Eh ¿Qué hago ahora? Oh, está bien emputado El verga O sea Está súper envergado Eh Cabrón No tengo que hacer ya nada Aquí Hola Lucas A ver Me imagino que aquí ya no hay nada que hacer ¿Cómo mato a este verga? No tienes más líquido para el otro Pues tengo Sí, o sea Pero no me deja usarlo No me deja usarlo Mira Al puente Tengo que ir al puente A ver A ver Mira, a ver nomás Los mejores amigos Los mejores amigos Los amigos Son amigos Para ¿Qué pasa si le toco? Ah Él me va a ayudar a pasar Pero no tengo No tengo herramientas No tengo herramientas ¿Qué verga? Ah 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 Güey ¿Por qué lo maté a la verga? ¿Por qué lo aventé? ¿Y cómo le hago ahora? Creo que valió verga ¿Eh? Playz Creo que valió verga ¿Eh? Salta No me deja saltar Creo que tenía que saltar En cuanto lo aventé ¿Verdad? Tengo que ir a hacer otro Tengo que ir a hacer Ah Tengo que estar haciendo monitos Para hacerlo puente Ah Qué culero Qué culero Güey O sea Tengo que revivir más Y revivirlos Oye Pero eso está muy culero ¿No? Está muy feo esto Está muy feo esto Sí hombre Sí Ven para acá Chiquitín Y este verga Viene envergado Acá Y este verga Viene enputado Y yo haciendo Mi desmadre A ver Ven para acá Güey Hay cuenta de Chavo ¿Verdad? El personaje este Chavo animado A ver Güey Pero se mueren ¿Por qué se mueren? Loco No me gusta que se mueran Chal Está feo eso Está feo que se mueran La verdad No me agrada eso El juego Yo soy madera Madera friendly Es el último NTP NTP Cabeza que dice NPC O sea Ahora has visto Lo que pasó en Ecuador No sé ni lo que ha pasado En mi país ¿Tú crees que me voy a enterar Lo que pasó en Ecuador? Ha 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 No veo las noticias De mi país Ahora voy a andar Viendo las de otros países Pero que ¿Qué pasó? ¿Pasa algo chilo O algo feo A ver La última, el último Lo del avión, que avión Un avión comercial salió de Mazatlán A Los Ángeles Va a aterrizar Ha servido bien Ahora descansa en paz, chale Pobrecitos Explícalo con bits, por favor Creo que ya no Capítulo 2 terminado o no Capítulo 2 terminado o no En que capítulo estoy Todavía no termino el capítulo, verdad Falta todavía Me muero de hambre Aquí debería vivir gente decente Seguro que no les importará Pausa net, cesar A qué hora vamos a ver 12 corazones En la ensería Estoy muy hot Ya no quiero esperar Ya yo creo Cuando juegas cara Lanzando un beso Basta Grande pausa net Te quedo mucho Un minuto un culito Pues me están diciendo Que no falta mucho Para terminar el capítulo este Te quedo mucho Muchas gracias por estos 200 bits Oye Bueno me están diciendo Me están diciendo Que ya no Ya no falta nada Para No falta nada ya Para terminar el capítulo este Yo dije que iba a ser dos capítulos Y otro día hago dos Otros dos capítulos Aquí debería ir gente decente Seguro que no les importará Que les pida un poco de pan Me vendría bien la energía Ok Vamos a pedir comida Mmm A tu madre He oído un ruido en la ventana ¿Alguien estoy llamando para entrar? Sí yo Hola señora Estuve vagando por el bosque Todo el día Y estoy agotado ¿Le molestaría darme un trozo de pan? Ven adentro muchacho Come Descansa No te haré ningún daño Solo te follaré Pasa Tengo deliciosas tartas Aliméntate Ay si Mira ve nomás la comida Que rico Oh oh Valió verga Valió verga Hija de su puta madre Ni comer me deja en paz No Capítulo 2 Hijo de tu puta madre La verga Quiero sacar el pinche capítulo Aquí va a sacar el pinche capítulo 2 loco Y con hambre Sigo sin comer Faltan 5 episodios para que se acabe Eso pues El episodio 2 Creo que se acaba No es obvio Estamos tomando el sol Mientras esperamos el almuerzo Exacto Somos el almuerzo Hola Leicita ¿Qué quieres decir? Lo que he dicho Habrá sopa Cazuela Tartas No de cerdos Sino de niños Aún te falta un chingo ¿En serio? Oye pues la puedo dejar por aquí ¿No? Sí porque Habrían de hacer casi dos horas Yo la podría dejar por aquí entonces Ahora mismo está a dieta Está en la dieta Sin duda Jin realmente está muy enfermo ¿De qué están hablando? Habría otro chico con los otros Jin Muy gordo y con mejillas rosadas Enseguida notaron sus costillas maduras y carnosas La primera noche que le pusieron un asado y lo asaron ¿Qué? Pero no sabían que Jin estaba enfermo Estuvieron sufriendo por días Y luego vemos a la anciana llevándose las ardillas fuera del bosque Ah como hablan a la verga Deben estar tomando sopa de ardilla para aliviar sus estómagos Hijo de su puta madre Pero en cuanto se sientan mejor Nos matarán y nos cocinarán en un estafado Ok Yo la dejaría por aquí Yo la dejaría por aquí para Y ya mañana Bueno no sé si mañana vaya a jugar Pero Continuarlo pues Continuarlo Para hacerlo tranquilito Para hacerlo tranquilito O sea Eh ¿Qué verga estoy haciendo? Para ir a pasar a ver 12 corazones Aparte no le entiendo lo que está haciendo este verga Bueno Eh Bueno Continúo después Ahí ya se guardó O sea Ahí ya se hizo como que El auto guardado A ver Lo voy a dar en ju... Eh A la verga Me faltaba un vergal Para terminar el capítulo 2 We A la verga Hijo de su puta madre Nomás hice el capítulo 1 Y dos capítulos del 2 Hijo de su puta madre Lo bueno que te dice A ver Si me meto aquí ¿A dónde me mata? ¿A dónde? Ah ok 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 No me manda tan lejos O sea Está bien Está bien Muy bien Muy bien La vamos a dejar por aquí El creepy tail Vamos a dejar el jueguito por aquí Vamos a dejar el jueguito por aquí Un cap igual una hora Ja 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 Basta 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 Stop right now Please Oh guys Oh you Oh guys Muy bien Elimínalo Ja 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 Ay con su puta madre O sea mañana es mi cumpleaños Y que me va a regalar El mío es el 18 Espero Espero que haya regalos Pero bueno Plavones O sea mañana es mi cumpleaños 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 Gracias por ver el video.